Es una fiesta de las más importantes que tiene la provincia de Córdoba, inclusive también se nos acercan jóvenes de otras provincias de Argentina. Así que bueno, preparando, ultimando detalles para que esto sea realmente un festejo así como venimos acostumbrados con jóvenes de toda la provincia. Este 22, 23 y 24 a orillas del lago más grande que tiene la provincia de Córdoba. Los esperamos a todos para festejar este día del estudiante también y la llegada de la primavera, la estación más linda del año. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿A qué hora comienza? ¿Cómo son las medidas de seguridad también? Bueno, la verdad que bueno, como decíamos, una fiesta de esta magnitud con tanta, tanta concurrencia de jóvenes, bueno, nos genera por supuesto un trabajo muy arduo, tanto organizativo de producción de técnica, pero así también un operativo muy grande de seguridad para cuidar a todos los vecinos de Embalse y a los jóvenes, por supuesto, que se llegan a nuestra localidad. El formato de fiesta es una fiesta, como te decía, de tres días, comenzando a las 2 de la tarde del viernes y sábado y domingo comienza al mediodía a las 12 y termina a las 20 y 22 horas. Es un formato de fiesta con los DJ, con los DJ de momento, con música electrónica, con mucha música cachenga y con bandas que también van a estar presentes en el escenario principal, con patio gastronómico, bueno, una logística y una organización muy, muy aceptada por los jóvenes, así que esperemos que todos vengan a poder disfrutar este fin de semana. ¿Por qué esta decisión de no convocar a bandas que sean muy renombradas en la escena, por ejemplo, y llamar más bien a artistas locales? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos una fiesta que es enlatada, no es que venimos copiando año a año el mismo formato de fiesta, un poco es escuchar a los jóvenes lo que se usa, lo que están buscando. La pandemia, por supuesto, también nos marcó un antes y un después. Hoy tenemos una fiesta libre y gratuita, no hay entrada, así que todos pueden acceder de manera gratuita, tanto el viernes, el sábado o el domingo. Y la verdad que fue muy bien recibida por los jóvenes este formato de fiesta. Como te decía, con la presencia de principales DJ, con un espacio de música electrónica, con un espacio de bandas, de bandas locales, como bien decías. Entonces, bueno, los chicos tienen como para todos los gustos. Y creo que el entorno natural y el entorno increíble que le da la costa, el lago, los bosques, bueno, hacen que el lugar y que la fiesta sea muy elegida y muy aceptado este formato de fiesta. Ya desde hoy están viendo un movimiento de gente, de jóvenes. ¿Cómo viene el nivel de reserva? Sí, la verdad es que sí, desde ayer ya estamos preparando el predio, además se está preparando el predio de enfrente, nuestras fiestas durante el día, como decía, terminando las 20 y 22 horas, pero después sigue en lo que es la noche del boliche. Entonces, bueno, están los dos predios preparándose. Y bueno, ya se ve palpitar los jóvenes, mucha gente que da vuelta por el predio, que van llegando también, ¿no? La ocupación hotelera, de camping y de todas las plazas que tenemos en embalse, por supuesto, está colmado. Y no solo a embalse, sino también toda la región y lugares aledaños a embalse aquí en el Valle de Canamuchita. Así que, bueno, muy contentos y muy ansiosos, por supuesto, para que llegue un festejo más esta primavera. Bueno, si alguien quiere, todavía consigue el lugar, ¿no? ¿Dónde dormir? ¿Irse ahora? Sí, siempre les recomiendo a todos los jóvenes que busquen oficinas de turismo, que busquen las páginas oficiales, ya sea de embalse y de las localidades vecinas. Porque, bueno, así vamos a descansar más tranquilos y saber que el alojamiento contratado es un alojamiento habilitado y responsable. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias por este contacto con Crónica Central. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.